Yo estudié Arquitectura en la Universidad de Costa Rica, en este momento estoy cursando una maestría en el Politécnico de Cataluña, pero es una maestría gerencial. Ya voy para 14 años de trabajar, de ejercer siempre en la arquitectura, yo creo que muchísimas instituciones que tienen excelentes estudios, excelentes iniciativas, pero lo que no ha existido es una articulación, es un ente articulador que haga la gestión, que ayude a la parte de gobernanza y eso es lo que yo pondría a disposición desde el despacho de la primera dama. Lo primero es que si bien el despacho de la primera dama en efecto tradicionalmente ha sido enfocado más en un tema social, todo lo que es ordenamiento territorial, transporte público, planes reguladores, todo lo que es la gestión de la visión ciudad tiene un componente social muy importante. Lo primero que nosotros vamos a impulsar paralelo a seguir con los diálogos de sectorización es el tren rápido pasajeros, porque el tren rápido pasajeros también es un eje ordenador para nosotros, si vemos el sistema de transporte público como un enredo, realmente el tren rápido pasajeros es un eje que nos va a ordenar la sectorización también, o sea la sectorización tiene que ir en función de este nuevo eje ordenador que va a ir desde la huela hasta para el suelo de Cartago. Hay personas de otros partidos políticos que tienen un gran conocimiento en temas de agenda urbana, un gran conocimiento en temas de salud, un gran conocimiento en temas de educación, entonces la idea es que dejemos un poco de lado los colores partidarios y que veamos esto como todos juntos vamos en este mismo barco y tenemos que sacar todos juntos esta tarea. Yo creo que Carlos ha sido claro la visión, que es una visión de unión nacional, eso significa que la idea es tener gente de todos los partidos. Yo obviamente tendré gente que me acompañe con un entendimiento completo de la parte del sector público, pero yo voy a traer un enfoque muy ejecutivo, un enfoque de rutas de acción, un enfoque de resultados, que es en lo que yo me he desempeñado toda mi vida, uno tiene que ponerse una ruta de acción, tiene que ponerse en plazos y tiene que ir midiendo cuál es el avance.